Y el signo de Leo. Los Leo tienen por estos días un paso muy particular de determinados planetas. No les voy a asociar eso porque sería muy largo de explicar. Baste con decir que las estrellas están abriendo nuevas opciones. ¿Estás en un trabajo que no quieres? A lo mejor hay una opción. ¿No estás ganando lo suficiente? A lo mejor hay una opción. Los planetas, los asteroides, están combinados para darle nuevas opciones. En el planeta Plutón hay una de esas lunas que representa las nuevas opciones. Se llama Kerberos. Es el perro de tres cabezas. Para acá, para acá y todavía una más. Así que, amado Leo, no te quedes con la primera solución. Debe haber tres por lo menos. Una a la derecha, una a la izquierda y, ¿por qué no? Una más. Por cierto, Leo, ese perro que además representa a los cánidos, que son enemigos de los felinos, que son tus animales, habla también de una opción, de pactar con los enemigos. Así que hasta un trato judicial puede solucionarse por estos días si Leo se sintoniza en que hay más soluciones de las que él mismo ve a primera vista.